Bueno, con estos cambios de tiempo uno tiende, por ejemplo ahora con el frío, un grado entero. ¿Qué hacen? Pues a las calorías, etcétera, etcétera. Y el colesterol pues sube y sube y sube. Pero hay una manera de controlarlo. ¿El divecol forte? Claro que sí. Adrián, buenos días. Adrián. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tienen la razón todo el mundo. Y además en todas las épocas de España, en todas las temporadas, se come muy bien, muy variado. Y eso conlleva que muchas veces se nos va la mano. Bueno, la mejor forma de proteger nuestro sistema cardiovascular, que es donde nos preocupa el colesterol, porque su oxidación conlleva alojarse en las arterias, disminuir el calibre de ésta, disminuir la nutrición en los tejidos de los órganos vitales y estos bajan. ¿Esto qué quiere decir? Envejecimiento, pérdida de función. Por eso es muy importante apoyarnos en suplementos como es el divecol forte, levadura rojo fermentado junto con el policosano de la caña de azúcar, los fitosteroles vegetales, la coenzima Q10. Todo esto son principios activos que tiene el divecol forte. Tomando dos casos antes de ir a la cama, mantenemos a raya el colesterol, incluso le ganamos la batalla al colesterol. 4-4-6-0-0-0-0 para farmaciamundonatural.es, su herbolario, corte inglés más cercano y si no, paseando a Alcalá 129. Gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias. MUNDO NATURAL Gracias por ver el video.